¡Eh! ¡Eh! La verdad es que es el peligro que anda en las calles ¡Oh yeah! Corre, corre, corre que alguien en las calles ¡Cuálame! Viene por ti, que tiene a un ser ¡Cuálame! En la vida tú tienes que cuidarte Salgarte, cultiva tu mente ¡Eh! Y a ver la gente sepa que te ofreces Rojo, ojo, oído, tienes que reaccionar Aunque tu piel tenga que saturar Y el peligro en la calle ¡Somos solos! ¡Que pelea, que pelea los árboles! ¡Somos solos! ¡Somos solos! ¡Somos solos! Tienes que reaccionar ¡Somos solos! Y el peligro en el club ¡Somos solos! ¡Somos solos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.